Saludos, mis queridos amigos de High Open Park, usuario Nelly, no es mí, estamos en la semana 105, cuya temática es colorido, seleccionada por nuestra compañera Mipián. Para mí, un honor recibir en mi casa a parte de mi familia y a un gran músico que está en el arpa, el señor Johnny Díaz, en las maracas mi sobrino Carlos Calderón, en el tambor mi hermano arroba armando LNRS y aquí el tremendo, en el 4 el tremendo arroba oso metroso. Me siento honrada y para ustedes voy a interpretar creolísima. Espero la disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!